A ella le gusta la plastilina, soy una plastilina, como le encanta la plastilina, dame más plastilina, a nosotros nos gusta la plastilina, somos de plastilina, y nos encanta la plastilina, queremos ser plastilina. Hola figuras, soy Mirote, y yo soy Blancana, del canal de Mirote y Blancana, estamos en el mundo de la plastilina, en el tercer capítulo, antes que nada aquí pueden ver los carteles de las figuras que nos han pedido que hagamos más plastilina, como puedes ver, las super figuras de los tres canales. Bueno, Blancana, venga, seguimos, como siempre yo llevo la cámara, porque Blancana es una nubi, Blancana, venga, nos subimos al ascensor, venga, te voy a dejar atrás, te voy a dejar atrás. No, 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 mirate, no, 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 uh, por los pelos, dale. Toma, wow, estamos subiendo al castillo, vámonos, que nos vamos. Que el otro día nos quedamos aquí, en que íbamos a subir, por fin, a rescatar a la princesa, vámonos, Mirote. Vámonos, mira, aquí esto es para subir y bajar el ascensor. Ah, pues tiene que estar cerca la princesita, ¿dónde estará? ¿dónde estará? La princesa, ¿dónde? Ya vamos llegando. Ah, no, hay una cosa arriba abajo, ¿eso qué es? No sé, a ver. Tiene más pinta esto. Sí, puede, se supone que es subir al castillo, no bajar al castillo. Sí, se supone que no es ir a las mazmorras, Blacana, porque puede que haya mazmorras en este castillo, no se sabe. Podría ser, podría ser. A ver si te van a encerrar a ti en la mazmorra. A ver si voy a hacerlo, yo a la princesa que está encerrada en el castillo. Blacana, dos años más tarde, o sea, siempre, bueno, mientras tanto... No sé, ¿por qué no puedo saltar? Mira, ahí sale el reloj, ese es el reloj que hicimos para sacar la llave. Blacana, ¿qué tiempo saca ellos? Hace un par de capítulos, en el primer capítulo. Blacana, todavía sigue abajo. Bueno, tres años más tarde, ya saben por qué llevo yo la cámara, voy avanzando yo. A ver si voy viendo, mira, estoy aquí. Blacana, hay una casa en el castillo, no hagas mucho ruido. Puede estar la princesa durmiendo. ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, hay unos cables, ya está. Te voy a pillar el azul, el azul. ¡Ah! Te tocó el rojo, el color diamond. ¡No, el color diamond no! ¡Dame el azul, mirote! ¡Ay, que yo no quiero llevar el rojo, mirote! ¿Pero dónde vamos a llevarlo? Mira, hay una escalera para arriba, vamos para arriba, ve a qué pasar. ¿Dónde lo llevamos? Vamos a aumentar aquí. Bueno, ya veremos lo que es. Vamos por aquí. ¡Ah! Blacana, aquí es. Mira, mira, estoy viendo. Los del cable, aquí está el cable. A ver, a ver, ¿dónde es? Aquí, espérate que subo el cable. Estoy dando la vuelta a esto, pero esto no tiene nada. Sí, aquí, aquí se pone. Espérate, mirote. ¿Dónde están las escaleras? Que ya me perdí yo, mirote. Mirote, mirote. Ya se ha reído, la cara se ha reído. Estoy dándole la vuelta aquí. A ver, Blacana. Aquí, dándole la vuelta al río. ¿Dónde se ha reído? Aquí. Aquí, al ladito. A ver, no te muevas. No, no. Ay, perdona, perdona. Es que me he ido fuera. Te has ido fuera. Hay una escalera para arriba, Blacana, que es lo más nubio. Ah, que había una escalera. Bueno, afortunadamente yo llevo una cámara figura, pero la desventaja es que tenemos a Blacana de equipo. Y entonces se va perdiendo. Se va perdiendo por el camino. No, no. Oye, hay una ventana que se abre. ¿Y para qué queremos esto? Ah, para que hay algo. Claro que hay algo, Blacana. Venga, vamos a abrir los cables. ¿Y para qué servirá? ¿Y para qué servirá, mirote? Pues eso lo averiguaremos ahora. Mira. Voy a poner el primer cable aquí. Toma, ya lo tengo. Enchufa el cable rojo en su sitio. ¿El rojo? Sí. En su sitio. A ver, a ver si llego, a ver si llego. A ver, a ver. Toma. ¿Y por qué está esto al revés? Esto no habrá que ponerlo al derecho. Me has quitado mi cable, Blacana. ¿Que no? Sí. Es que hay que ponerlo un poquito derecho, digo yo, ¿no? Yo lo tenía perfectamente puesto. Ahí está, ponlo por el otro lado. No me hace snuby. A ver, quítate. Intenta no quitar mi cable. Mira, a ver esto. Este cable aquí. A ver qué pasa. No, esto no tira. Es que me ha dejado... No, no, pero no lo pongas por ahí, vente por debajo. ¿Cómo fue por debajo? Vente por debajo, échate y vente por debajo. Ahí. Ah, por aquí. Qué nubi, qué nubi, qué nubi. No me digas nubi cuando yo soy la lista. ¡Se ha encendido la cara! ¿Y para qué le queremos esto? Mira, esta puerta a lo mejor se abrió. A ver, a ver si se abre esta puerta. A ver, ábrete la puerta. A ver, no se abre nada. Y esto tampoco. Oh, oh, oh. El cable es este tampoco. Ah. Bueno, pues venga, vamos a seguir. Vamos para abajo, a ver qué pasa. Vamos a seguir investigando. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Ay, espérate, mirote. Que hay como un imán. ¿Cuánto ha pasado? Lo has roto, lo has roto, Blancara. Blancara, aquí arriba hay una especie de hierro que activa a lo mejor esta manivela. Blancara, espera. Tengo una idea. Ah, hay unas poleas arriba. Tengo una idea. Vamos a acercar esto aquí al hierro. Ahí, se se ha desconectado. Se ha desconectado. Mirote, es que se ha desconectado. Conecta, conecta el rojo, conecta el rojo. Hay unas poleas ahí arriba. Yo no sé qué hagan. Conecta el rojo, a ver qué pasa. A ver si vemos el sistema. ¿Preparado, listo? No, pero tienes que aprovecharlo en la pared. A la máquina, allí. A ver qué pasa. ¿Preparado? Dale. ¿Preparado? ¿Listos? ¡San, san, san, san! ¡Sale! El imán ha traído al hierro y se ha abierto la ventana. Vamos por aquí, Blancara. Somos unos pros. Mira, ¿eso qué? Espérate, espérate. Aquí hay que colgarse, Blancara. ¿Hay que colgarse de qué? Yo no quiero un parkour, mirote. Toma parkour. Otro parkour no, otro parkour no. Voy a hacer un parkour aquí. Mira, mira. La cosa es hacer mucho péndulo. A ver, pendulea, pendulea. Penduleo, penduleo, penduleo. Ahora, ahora, ahora. Ahí estoy. Eso es de pendón. Puedo subir. Me he quedado justo. Espérate, mirote. A ver, a ver, mirote. Ahí, ahí. A ver, a ver. Tú puedes, mirote, tú puedes, tú puedes. Tienes el culito gordo que tú puedes. Chiquito, pero ya estoy, ya estoy. A ver, ahí voy yo. Ahí, Blancara, venga. Yo te agarro si te caes. Bueno, se dice el pompi. O lo que sea. El traserito. Te agarro, venga. Pendulea, pero en esta dirección. ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Penduleando, ¿dónde? No, pero más abajo, más abajo. Suelta la mano de la izquierda. Suelta para estar más abajo. Que penduleas más. Suelta una de las manos. ¿Seguro? Sí. Eso, ahí. Venga, no pasa nada. Pendulea, pendulea. ¡Vamos! Pendona. ¿Me estás llamando pendona? Haz el pendón. Mira, soy una campana. Venga, sube. Y si es suyo, te agarro. Una. Dos. Ahora. ¡Suelta! ¡Mirote, mirote! Te agarro, te agarro. Agárrame. ¡Pérate! ¡No, no! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡No! ¡Me vas a sentir por tu culpa! ¡Sube! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! ¡Sube! ¡No me vas a tirar! ¡Sube! ¡Oh, no! ¡Lo intento, lo intento! ¡Oh, esto me pasa para mí de una gran gana! Lo que pasa que es que he subido un poquito de peso para la vida. ¡Vacana, espera! Tengo una idea. Espera, espera. Suelta. Suelta. Te voy a soltar. ¡No, no me suelte! Sí. ¡No me suelte! ¡Mirote! ¡Pero si yo estaba bien aquí! Salta y vuelve a intentarlo, que estás ahí muy mal ya. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me suelte! Espérate. ¡Hay un pino, hay un pino, un pino! ¡Puedo tirarme al pino! ¡Puedo tirarme al pino! ¡Ah! Subí por el pino. ¡Mira, Blancana, aquí hay una puerta! ¡Hay una puerta que seguro que puedo abrir! ¡Ah, pues venga! ¡Ábrame la puerta! ¡Ciérrame el botigo! ¿Dónde está la puerta, Mirote? ¡Ah, la puerta esa que no se podía abrir! ¡Ya subí, ya subí! ¿Está bien? ¿Te acuerdas que había una puerta que no se podía abrir? Me acuerdo, es la que estoy abriendo. ¡Ya está abierta! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bien! ¿Qué puerta? Si esta no es... ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ay, menos mal, Mirote! ¡Gracias! ¡La carne, venga! Caballero, eres tú como caballero. Somos unas pros, mira, una escalerita por aquí. ¡Sigue! ¡Ay! Vale, pero nos hace falta pisar las cabezas, ¿eh? ¿Pero quién está pisando cabezas, Blancana? La mía, la mía. ¡Oh, mira qué bonita la luna! Blancana, tenemos que rescatar a la princesa. ¡Vamos a la princesa! La princesa, con lo que estamos tardando, es una momia cuando lleguemos. ¡Tiene que estar dormida ya! ¡Ah! Mira, aquí hay que poner algo, Mirote. ¡Wow, mira estas luces! ¡La Blancana, qué pro! ¡No, mira qué pro esto! ¡No me había pillado! Faltan aquí como dos cositas, ¿ves? Aquí, aquí hay dos huecos. ¿Te acuerdas de las pilas antes? Aquí he buscado una pila o algo. ¡Ah! ¡La princesa, Mirote! ¡La princesa! ¡Que es un Frankenstein! ¡Que es un Frankenstein! ¡Que no es una princesa! ¡Que no es una princesa, Mirote! ¡La Blancana, que princesa! ¡Se ha quedado dormida! ¡Tienes que darle un besito para que se despierte! ¡Sí! ¡Dese un Frankenstein! ¡Dese un Frankenstein! ¡Dese un chico! ¡El que se lo dé! ¡Ay, no! ¡A ver, la voy a ver! ¡Que es feo! ¡Es Frankenstein! ¡La cara le tienes que dar tú el besito! ¡Porque es un Frankenstein, chico! ¡O sea, tú le das el besito! ¡Ay, no, no, no! ¡Toma, mete el cable! ¡Mete el cable! ¡Esto no es la bella durmiente, Mirote! ¡Es Frankenstein! ¡Frankstein! ¡La cara le mete el cable! ¡No! ¡Este es el azul! ¡Sí! ¡¿Cuánto es el rojo?! ¡¿Dónde está el rojo?! ¡Hay que buscar el rojo?! ¡Hay un ascensor aquí! ¡Ven por aquí! ¡Pero espérate! ¡Vamos a abrir primero esto! ¡No, Mirote, no! ¡No! Espérate, que estaba investigando una cosa por aquí. Pero no hay nada. ¡No hay nada, no hay nada! Espera, ayúdame a quitar esto. Por si tenemos que volver a pasar. Que seguramente te caerá. Veinte veces. ¡No! ¿Por qué lo llamas? ¡Ayúdame, ayúdame a quitar el tablón! ¿Cómo voy a ayudar a quitarte el tablón? ¡Ah, se cayó abajo! Ya se cayó. Bueno, ya por si... ¡Déjalo, déjalo, Mirote! Sí, sí, para abrir. Mira, mira. Esto es un atajo. Como antes en la puerta. Un atajo. ¡Ah, un atajo! ¡Qué guapo! Mirote, me voy. ¡Date prisa! Le doy al ascenso, ¿eh? ¿Preparado? ¿Listo? Toma. Le diste tú antes. ¡Ay! ¡Vamos a ir a un sitio secreto, Blancana! ¡A las mazmorras! ¡Yo creo que nos vamos a ir abajo a las mazmorras! ¿Qué dices? ¡Que así! ¡No estamos yendo para abajo! Mirote, me he quedado empatado. Que no es una princesa. Que es Frankestein. Se ha quedado hecho... ¿Qué es esto? Se ha quedado hecho un asco. Mira, voy a hacer un pendulo aquí. ¿Para qué? ¡Ay, mirote! ¡Aquí hay un aparato! Espérate, aquí hay un aparato. Habría que llevarlo aquí. ¡La cana! ¡La cana! ¡Tire tú abajo! ¡Ayúdame! ¡Venga, hay que buscar las cosas! ¡Ay, mira, mira! Esto llega allí, mirote, que llega allí. A ver, a ver, a ver. Te la acabo de poner, ¿eh? Vale. Es una aparato... ¡Ay, una cosita que llega allí! ¿Qué traslada? Sí. ¡Ay, acabo de poner un cable desde aquí! Pues llévalo hasta el final, llévalo hasta el final, por si vale valgo. Dale. Y se tira. No me lo puedo creer. ¡No, este cable es rojo! ¡La cana! ¡Llévalo hasta el final! ¡Ah! No, si lo he llevado aquí. Lo he dejado aquí, puesto. ¿En el medio? ¿En el medio? No. ¿No está al final? Pues habrá que ponerlo al final. Bueno. ¡Ay! Tiene otra cosa. ¡No, no, 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 no! Venga, vamos. Sigamos. Sigamos investigando. Tiene que haber cosas. ¡Ah! Ya se ha hecho el cable rojo, lo que nos vale. Y esto es una pila. En torcoco me ha dado. En torcoco. Ahí hay otro, Mirote. Es como una bobina. Conectora. Aquí hay otra. Una bobina. Aquí hay otra. Vale, perfecto. Ahora la pillamos. Vamos a seguir. A ver cómo subimos arriba ahora. Vamos a seguir. Habrá alguna manera, Mirote. Habrá alguna manera. Te la tiro. Mira, aquí hay un pasillo con luz. Ven por aquí a ver. Toma, Toma, Mirote, toma. Que yo todo no puedo. Bueno. No, tú llevas una cosa. Llevo las dos. Lleva las dos, pues llévala. ¡Mira! Hay un pasillo con luz. A ver, a ver, ¿por qué lado, Mirote? Porque yo voy como cargada de tiesto. Cargadita de viruela. Cargadita de cosas voy. Y pesa muchísimo. Y voy por aquí. Tú no puedes. Ya, ya estoy aquí subido. Pero espérate. La lia. La muy llena. Es que estás medio blancana. Mira, voy a trasladarlo más. A ver. Voy llegando, voy llegando, voy llegando. Mira. Soy la fortachona. Mirote, yo llevo los dos. Llevo el rojo y el otro. Vale, pues llevo los dos hasta el final. Llevo los hasta el final. Ahora que te voy a dar el topo de acá. Ahora tienes que llegar hasta allí. Es lo que has hecho. Venga, tira. Tira para acá, tira para acá. ¿Para qué dirección era? ¿Para acá? No, para el otro lado. Para el otro lado, para el otro lado. Mirote, para el otro lado. Corre, corre, corre. ¿Ya está? No, más. No, está bien. Está bien, está bien. Ahí está. Voy metiendo las cosas. Mete las cosas. Ay, espérate, espérate. Te ayudo, te ayudo. Voy por aquí, por el pasillo. No, no. No hace falta. Ah, ¿y ahora quién abre? Uno. Mira, voy saltando. Voy más rápido. Vamos por aquí. Bueno, ¿vamos metiendo las cosas o qué? Sí, ya he metido casi todo. Bueno, pues venga, el cable. El cable lo único que queda. ¿Lo metes tú? ¿Cómo lo metemos? No, lo meto yo, lo meto yo. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Entiendo. Vale, ya está dentro. Todo el cable. Métete tú. ¿Habrá algún sistema para... Para que esto vaya para allá? ¿Cuál? ¿Cómo lo llevamos para allá? Mirote. Espera, espera, yo te abro ahora por ahí. Es que yo voy a saltar para allá. Ah. Está tenido. Oye. Ya está. Oye, por cierto, espérate, a ver si hay algo, ¿eh? Uh, uh, uh. No, aquí no hay nada. La cara solo luce. Ah, no, no. Ah, solo luce. Pues venga, dale. Venga, vamos. Vamos. La misión. Vamos. La misión princesa se convierte. La misión princesa que resulta que era un Frankenstein. Una de dos. Tú le tienes que dar el besito a Blancana. A ver, ya está subida. Vamos. Sí. Mirote, puede que sea que la princesa se ha convertido en Frankenstein de tanto esperar. Pues sí, se habrá convertido en Frankenstein. Hemos tardado. Hemos tardado tanto. Blancana que se va a caer el rojo. El cable rojo. No ha ganado, no ha ganado, no ha ganado. No ha ganado. En vez de cuidar el material, no ha ganado, no ha ganado. No, si todo estaba perfecto, mi llote. No, el cable rojo ha apuntado caerse. Ya, ya lo tengo. Pues sí se cae, pues sí se cae, pues sí se cae que volverá a repetir todo el proceso. No, 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 todo el proceso. Uf, que no caemos por aquí, por aquí, no. Y si se cae una pila, pasa algo, si se cae una pila de esta, una... No, no, que no se caiga. Tú todo por lo bien. Es como una bobina, ¿no? Porque está como transparente, un conductor, no sé cómo llamarlo. No es necesario para que funcione. Podían tener ahí un nombre puesto, digo yo. Espera, espera, échame más para ella que me ha alejado. ¿Estás alejado? Ahora voy. Ahí. Vamos. Venga, vamos. La cara. Corre, mirote, corre. Lleva el faro, que nunca se sabe. Lleva el faro para tener luz. Lleva el faro, hay un faro suelto ahí. ¿A qué quieres tú un faro? Llévalo, por si acaso. Tú todo lo pillas, ¿no? No, pero pillalo bien. Miralo, lo pilla al revés. Bueno. ¿A dónde lo pillo, mirote? Pues lo tendré que pilla con las manos, digo yo. Venga. Venga, sué. Vamos a llevarlo el candelebro. Venga, le damos. Guau, guau, guau. La cara yo voy a pillar las dos pilas, te llevas el cable. Pero si antes he llevado yo un cable y una pila, mirote. Ay, mirote, mira que si ahora en vez de Frankystein es una momia. Porque, claro, cada vez va a botar... ¡Ah, míralo, míralo! Vamos a poner primero el cable. Espera, ponemos las pilas. Espera, el cable. Espera, espérate. Ah, las pilas eran en otro lado, ¿no? Las pilas eran un sitio que pasamos. Ponemos el cable, Blacala. Espera, espera, espera. Ay, el cable no, el cable no, mirote. Que da miedito. No va a funcionar el cable porque no tenemos la pila puesta. Pon el cable en su sitio. Ah, ¿seguro? Mira que si se despierta. Yo no quiero verlo, ¿eh? Te lo digo en serio. Ah, espérate, mirote, que es que voy a tener que pasar por debajo porque es que por aquí me cuesta. Me he quedado aquí como trabada. A ver, voy a pasar por debajo. Déjame, mirote, deja, 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 ahora, ahora, pero, mirote, quítate, quítate. Voy a quitar el cable de este. ¿Está demolestoso? Ah, que lo va a electrocutar, que lo has puesto en el rojo, mirote. Que lo has puesto en el rojo. A ver si va a pasar algo raro. Dale, dale. Necesitamos potencia. Ahora, ¿qué te pasa? Venga. Mirote, déjame poner ahí, ahí, ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya tengo este. ¿Y esto dónde lo llevamos ahora? ¿Dónde la vimos antes? Vale, ya está enchufado. Al sitio ese que vimos, a la pila. Dale, al ascensor, al ascensor. Ah, no, el ascensor no va para abajo, no, no. A lo de arriba, a lo de arriba, lo de la puerta. Coge una pila. ¿Dónde está? ¿Y dónde está la puerta? Por la puerta. ¿Seguro? Suelta mi pila y pilla la tuya. Mirote, tú lo estás llevando al sitio raro. Que no, arriba. Venga. Así que es raro. ¿Y no podíamos haber pillado un ascensor? Digo yo. Que no hay ascensor para aquí arriba. Blancana. Ah, no. Ah, no. Blancana de la nube. Ah, aquí hay unos rayos muy raros, Mirote. Yo no quiero pensarlo. Sí, por eso hay que conectarlo para que funcione. Me voy a electrocutar. Yo no lo pide. Por nuevo. A ver si me voy a electrocutar, Mirote. Te lo digo de verdad. Blancana, todo sea por las figuras. Tienes que sacrificarte por ellas. No, no, no. Yo no me sacrifico por nadie. A ver. Voy a intentar meter otra vez. Encajarlo. Esto tiene su truco, ¿eh? Ahora, ya. Yo lo voy a meter acá. ¡Cájate, encajate! Ya te lo tengo. Esto no es a la fuerza. Tiene su truco. Tiene una cosita por encima de madera. ¿Dónde? Oh, blancana de la nube. Quítate. ¿Que dónde tiene una cosa de madera? Como una cosa de madera que tiene que encajar ahí. A ver. Así. A ver. Por encima. A ver. Ah, por encima. Ah, por encima. Pero tampoco lo puede poner. Sí, pero si te quitas es más fácil. Con tu cabeza en medio es más complicado. A ver, a ver, a ver. Móntatelo alto. Esta no encaja, ¿eh? Esta no encaja. Sí, encaja. Vamos poco a poco. Ahí una, dos, una. A ver, a ver. Eso tiene que tener truco, ¿eh? Claro que tiene. Te lo digo en serio. Que a mí no me encaja. ¡Ah! ¡Mirote, Sancho! ¡Aquí un montón de rayos! ¡Mira, no lo he despertado a Frankenstein! ¡Le tienes que dar un besito! Que no, que no, que no. Yo eso no se lo doy. Mirote. Mira, hay una palanca, hay una palanca. No, no, no. Mirote, mirote, mirote. Súbete tú encima y yo le doy a la palanca. A ver qué pasa. Que no, que no, que no. Súbete tú, Súbete tú, Mirote, que es una princesa. Blancana es una asustadiza. Venga, me subo yo encima a ver qué pasa. ¿Estás preparado? Sí. Dale. ¿Listo? Dale. Si vas a echar un ojo, Mirote, te va a electrocutar. Yo estoy aquí. Cuidado. ¡Toma! Oh. Esto no funciona. Sube la palanca. Ah, se ha caído el rojo, el cable rojo. La cara. El cable rojo, el chúfalo, mía. ¿Estás preparado, Mirote? ¿Estás preparado, figura? Venga. Ah, me caigo. Espera, espera, espera. ¿Estás preparado, figura? Venga, vamos, vamos. ¡Conectamos! ¡Vamos! ¡Conecta, conecta! ¡Mira, se está electrocutando! ¡No, no! ¡Ah, ha salido volando, Blancana! ¡He salido volando! ¡Pirate! ¡Pirate! ¿Dónde estás? ¡He salido volando, espérate! ¡Ah, estoy aquí! ¡He salido volando! ¡Ah, ha salido volando! ¡El, el, el, el! ¿Cómo es el Frank este? ¡He salido volando! ¡Mira, pues hay una puerta aquí, Blancana! Pues está en la salida. ¡Lo hemos completado la fase! ¡Venga, nos tiramos! ¡Una, dos y tres! ¡Wow! ¡Dame la mano! ¡Vamos unidos! ¡Ah, me acabo de soltar! ¡Suéltate, déjame la cara! ¡Oh! ¡Oh, mira, me agarro una letra! ¡Espérate! ¡Agárrate una letra! ¡Me agarro, me agarro, me agarro! ¡Agárrate, mirate! ¡Agárrate, mirate! ¡La siguiente letra! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy agarrado aquí! ¡Te espero aquí! ¡En la E! ¡Aquí! ¡En la E! ¡Agárrate! ¡Ya estamos enganchados! ¡Pues ya sabes, figura! ¡Muchas gracias por vernos! Si quieres ver más Plastilina, ya sabes, déjanos tu like y cuando venga un mapa nuevo lo haremos. Ya sabes que en el canal de Mirote y Blancana disfrutarás todos los días de la semana y hoy te vamos a regalar el baile de las letras. ¡El baile de las letras! A ella le gusta la Plastilina, soy una Plastilina, como le encanta la Plastilina, dame más Plastilina. A nosotros nos gusta la Plastilina, somos de Plastilina y nos encanta la Plastilina, queremos ser Plastilina.